Reciban un fuerte y cordial saludo. Mi nombre es Michelle Altamirano Pacheco, referente estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans y directora de la agrupación Huatulco Diverso. Antes que nada, agradezco el espacio brindado por MB Noticias para poder desarrollar esta videocolumna con temas referentes a la comunidad LGBT y así poder dar visibilización a todos los avances, obstáculos y luchas a las que se ha enfrentado hoy en día esta comunidad. El tema que tocaremos en este día es acerca de los hechos más recientes que sucedieron aquí en Oaxaca durante las pasadas elecciones. Primero que nada, y para entender esta problemática, tenemos que recapitular un poco sobre todo el tema. Gracias a la constante lucha que organizaciones civiles y personas trans como Rebeca Garza han estado manteniendo por garantizar el derecho político de las personas trans, se logró que como una acción afirmativa, la modificación del artículo 16 en los lineamientos de paridad de género, el cual contempla que todas las personas trans o muchos del Estado de Oaxaca que desearan postularse para contender algún cargo de elección, lo pudieran hacer sin necesidad de tener el cambio legal de identidad. Es decir, solo bastaba con presentar un escrito manifestando su autoscripción con su nombre y género deseado. Mediante el uso de esta acción afirmativa, se tuvo el registro de 19 candidaturas de personas trans que contendían por el cargo de presidente municipal, hecho en el cual se difundió a través de los diversos medios de comunicación y de redes sociales para poder dar visibilidad al avance de la comunidad trans en estos espacios. Al ser visibilizadas estas candidaturas, diversas a las asociaciones civiles LGBT se dieron a la tarea de investigar a todas y cada una de las personas registradas, con lo cual se llevaron la desagradable e indignante sorpresa de que 17 de las 19 candidaturas trans eran hombres cisgéneros que en algunos casos estaban buscando la reelección. Esta situación puso en alerta y movilizó a los diferentes grupos de la sociedad civil, los cuales denunciaron a través de los diferentes medios de comunicación e instancias correspondientes para que se investigara y se sancionara todas estas candidaturas falsas de personas trans, las cuales transredían a la ley y contravenían la finalidad de la acción afirmativa del artículo 16. Durante el proceso de investigación, 8 de los 17 candidatos manifestaron desconocer acerca de estos registros y haberse enterado a través de los medios de comunicación sobre sus registros como personas trans. Los partidos PAN, PRD y PRI manifestaron que en su coalición a ellos no les correspondía postular candidatos, mientras que el Partido Movimiento Ciudadano manifestó que habían empezado una investigación en contra de las personas que modificaron y alteraron los registros de sus candidatos. Fue así como solo dos personas trans de nombres, Grecia Jiménez y Cristel, fueron las únicas al ser reconocidas realmente como mujeres trans por los diferentes grupos de la sociedad y por el IETCO. Lamentablemente, dichas candidaturas fueron utilizadas simplemente para rellenar espacios y como comodín, en el caso de Cristel, donde fue registrada en una población muy diferente a su lugar de residencia, lo cual la colocó en un nivel de casi nula competitividad. Celebramos el avance que esta acción afirmativa representa, en el cual las personas trans han podido lograr participar y ejercer su candidatura un poco más, pero que sin duda han sido manchadas por la mezquina y asquerosa ambición de algunos personajes políticos por querer seguir manteniendo el poder. Es momento de que las personas trans nos involucremos más a la vida política de nuestro país, formándonos e informándonos sobre los procedimientos que nos otorgan la libre participación en estos espacios y dejar de ser utilizadas como rellenos en espacios o simplemente como trampolines políticos. Les mando un saludo y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.